Música Hola que tal amigos bienvenidos a este tu canal interesante El día de hoy les voy a enseñar como sobrevivir abriendo una lata sin abre lata simplemente con tus manos Lo que tu vas a necesitar es buscar una piedra o principalmente una piedra de concreto que son muy duras Así que vamos a frotar la lata fuertemente para desgastar estos bordes de la orilla hasta que prácticamente sean eliminados Una vez que sean eliminados vamos a proceder a hacer una presión Entonces vamos a frotarla fuertemente, nos va a llevar un poco de tiempo como lo estamos viendo Y al final vamos a hacer una presión de ambas partes, una presión uniforme y solito va a botar, pues prácticamente se va a abrir Entonces hace este ejemplo claro, obviamente necesitas buscar o tener un tipo de superficie plana como concreto El concreto luego se encuentra en las banquetas, en las construcciones Supongamos que estas en un apocalipsis, pues bueno, así la vas a poder abrir Y simplemente empiezas a oprimir, oprimir hasta que se bota la parte superior de la lata Ok, entonces, pues bueno, este es un gran ejemplo que te puede salvar la vida Por favor oprime me gusta, suscríbete al canal, es completamente gratis La idea es que, pues más gente como tú y como yo, pues pueda ver este video Y YouTube no lo precisione mejor Así que oprimen en los comerciales y pasa este video para que gente se pueda salvar Ok, pues muchas gracias, nos estamos viendo muy pronto Que tengas excelente tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!